Que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te paso a buscar, buscar, que que la bella queda contigo, con nadie me la consigo, que tu grito me ha molcido, tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llevar, somos dos desesperados, por eso no tuvimos que partear, las ganas de ver el asiento, fue una aventura, cuando te desnudo, la ganas de ver, la ganas de ver el asiento, fue una aventura, cuando te desnudo, la ganas de tenerla que no pude, lluve, pasé de locas, yo me detuve, sude, en la balsa, aunque falta comodidad, tu grito, confirma, no te pisa la nube, la vida ciudad no combina, siempre que tú y yo nos vemos, importa el ambiente, donde sea, no comemos, no es planificación, porque así la situación, te descontrola y de forma, te evitala, y no es cierto que siempre te vinamos sin ropa, no te conformas con un beso en la boca, según tú dices, yo soy el que te provoca, pero me busco que sabes que tengo a otra, me llego en el cerca del hotel, pero con esta calma nos vamos a llegar, somos dos que se esperaron, por eso no tuvimos que marchar, la ganas de ver el asiento, fue una aventura, cuando te desnudo, la ganas de ver, la ganas de ver, la ganas de ver, la ganas de ver, el amor, el carnal no fue el dato que compluce, cuando tu mirada me dijo que estoy ganando, mami, ¿tú quieres más?, ¿tú quieres más?, ¿tú quieres más?, ¿tú quieres más?, más después, niños sabemos más, no me acuerdas, vamos, no, tú me vas., me deseo por ser el gato desnudo, No pasa que me gusta a ti, es tu sencilla. Te gusta que sigo para que entre con delicadez. De la metro no hay agua. ¿Quién me dice usted? Que la quiero volver a ver. Y volverla a besar. Yo te paso a buscar. Buscar. Es que me voy a esperar contigo. Cuando yo vuelvo contigo.